Gracias, felicitaciones, felicitaciones a los chicos, muy lindo el acto y sobre todo el trabajo que hicieron sobre la PAPA porque no me diré a ustedes que no es necesario que hagan desparado los brillantes actos, sino que cada uno en su lugar, en la escuela, en la casa, en la escuela, tiene cosas para hacer. Lo demás, la defensa de este territorio que tiene que seguir creciendo, entonces lo van a hacer quien tenga que hacerlo, las autoridades que tengan que hacerlo. Pero ustedes también responden, no hacer eso puntualmente, sino que en cada acto de nuestra vida fomentaba PAPA, el diálogo, agregamos, no es un compañero de la mejor familia, no fomentaba el desencuentro. Estamos, es un orgullo, una emoción para nosotros por haber homenajeado a ellos que tienen acá en el pueblo. Así que realmente es una emoción, muy grande para nosotros.